Para proteger a sus alumnos de los rayos del sol, en tres escuelas municipales serán instalados sombraderos en los patios de esas unidades educativas, proceso que irán iniciarse durante el segundo semestre del presente año. Así fue anunciado por el alcalde subrogante Osvaldo Abdala durante la ceremonia de entrega gratuita de útiles escolares a los alumnos del Colegio Integrado de Eduardo Frei Montalva. Se trata de un plan maestro que fue elaborado por profesional del Departamento de Administración de Educación Municipal DAEN y que será postulado recursos del presupuesto regional. Esta iniciativa pretende favorecer a estudiantes de nueve unidades educativas del sector municipal, pero que se iniciará en tres de ellas. Se trata de las escuelas de 11, General José Miguel Carrera, de 12, Romulo Peña Maturana y de 17, Comandante Juan José de San Martín. Como una forma también de retribuir la confianza que los padres de apoderados han puesto en las escuelas municipales. Nosotros tenemos una excelencia académica notable en toda la escuela. Hay mucho afecto, hay mucho cariño que le entregan los profesores, los directores, los asistentes de la educación, mucha vocación de servicio. Pero sabemos que hay una infraestructura que ha estado debilitada por muchos años, que nosotros no hemos hecho cargo. Y es lo que queremos este año también contribuir a mejorar las condiciones, el estándar para que los alumnos puedan estudiar mejor. Los plazos de ejecución no han sido definidos aún, pero se estima que el proceso de licitación debería comenzar en junio próximo para ejecutarlo durante el segundo semestre de este año. En cuanto a la entrega de utilidades escolares, el director del Colegio Integrado, Manuel Castro, valoró y destacó este aporte municipal. Nosotros tenemos un número importantísimo de alumnos prioritarios. Por consiguiente, la ley especial de subvención, ¿cierto?, justamente viene a satisfacer los requerimientos y necesidades de los alumnos. El Colegio Integrado Eduardo Frei Montalva cuenta con una matrícula que ascienda a los 780 alumnos desde enseñanza prepásica a cuarto medio, de los cuales 320 son estudiantes calificados como prioritarios. Gracias. 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 Gracias.